mi nombre es Rodrigo Uribe, yo soy el director de la Universidad de la Facultad y la idea de esta reunión es contarles este programa del que todos saben y además específicamente de las formas de becas para eso lo que vamos a hacer yo voy a presentar brevemente lo que es el contexto luego quiero presentarles a una persona que nos acompaña que es la comunidad que viene desde la Fundación Luxage que son aquellas personas que hacen posible que tengamos este maravilloso sistema de becas que estamos teniendo luego de eso va a hablar Karina que está ahí que es la representante para la oficina de América para el enrique y yo les voy a contar un poquito mucho más del aire tanto del programa como del sistema de becas la idea de la casa es que tenemos el chat abierto o sea para que puedan hacer todas las preguntas que quieran y las personas que están acá por favor hagan todas las preguntas que quieran si quieren las dejamos para el final que ahí tenemos una una discusión más abierta que cada uno ahora normalmente esta charla es una cosa que prefiero adelantar normalmente te dicen no voy a hacer la pregunta porque creo que es súper personal como de mí no más en realidad normalmente las preguntas no son de uno cuando la otra tiene un problema súper parecido o sea o las dudas que tienen nunca son de uno y muchas veces uno hace una pregunta y hay otras personas que dicen que ya lo han pensado entonces les ayuda mucho a entender las dudas y aclarar cosas así que por favor aquí van a hacer todas las preguntas yo estoy aquí para tratar de aclarar todo lo que pueda además me acompaña no solamente en este caso las personas de la fundación como las personas de la oficina del MIT sino que también las personas de admisiones que si ustedes ya tienen dudas como mucho más específicas acerca de los sistemas de financiamiento que no solamente son becas sino que además este es un programa que tiene sistemas de financiamiento integrado que son becas sistemas de descuento es un programa que tiene un modelo bastante complejo entonces si tienen dudas acerca también de los sistemas de financiamiento individuales porque las distintas personas que han estado en el diploma que son exalumnos nuestros tienen o tienen distintos modelos de descuento en los programas que eso está todo es todo transparente todo está súper decretado así que es el ideal con las preguntas y vamos a conversar todo lo que necesitan bien vamos a partir yo voy a contarles un poquito de ah ahí sí un poquito que voy a hablar de que este es un programa de los programas y del mundo Facultad de Economía y Negocios y Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas que estamos hablando hablo de nombre si bien de esta escuela de esta facultad estoy hablando también de un programa que tenemos reuniendo dos facultades de la Universidad de Chile la facultad lo que la gente conoce como Ingeniería Ingeniería Industrial y la FEC esos son como los dos bueno por alguna razón el cuando uno pasa del MAC a PC pasa de este tipo de cosas pero bueno lo primero hay una primera cosa muy importante que tiene que ver con estudiar en esta facultad y con esta facultad en primer lugar tiene que ver con la trayectoria aquí lo que tenemos son cuerpos académicos que están superinstalados profesionalmente tenemos son facultades todas que tienen en el caso nuestro 80 y algo años en el caso de Ingeniería un poquito más que nosotros por tanto son facultades que no son nuevas las estamos experimentando sino que además ellas están instaladas están consolidadas no estamos enseñando algo así como el programa estamos haciendo un programa hace muchísimos años por otro lado la calidad de los profesores son y se lo comentaba que era afuera la posibilidad de contar con esta sumatoria de profesores de la facultad de Ingeniería y particularmente de Ingeniería y de esta facultad es realmente una posibilidad bien única es bien única porque de hecho si ustedes lo que dicen después y ustedes somos la número uno que no se entiende es porque cuando uno mira los rankings de este programa está en los tres primeros lugares de Latinoamérica en todas las áreas o sea está primero en marketing está primero en finanzas está primero en operaciones está tercero en interpersona y tercero o cuarto en management o sea cuando nos juntamos incluso mejoramos mejoramos esos rankings se me desarrolla la cuarta cosa importante es que estamos en una facultad que además tiene toda la infraestructura bueno esta es una de las salas las salas son todas como esta digamos estas son las salas típicas de aquí hay algunos que son alumnos estas son las salas que tenemos de clases más menos digamos hay otras más bonitas esta es una sala relativamente nueva pero por lo tanto tenemos una infraestructura que nos permite el trabajo y además de eso una de las cosas fantásticas que podemos encontrar acá en este programa que y en esta unión de estas dos facultades es aspectos disciplinares que no son necesariamente los mismos la perspectiva la perspectiva de la ingeniería y la perspectiva de los negocios reunidas no siempre se encuentra y en ese sentido creemos que hay un aporte y un valor también en la sinergia que tiene bueno adicionalmente aquellos que particularmente cuando uno es alumno de posgrado uno se mete a cualquier este programa de los cuales voy a contar uno entra a ser alumno de ambas facultades pero les voy a contar un poquito lo que significa de la FEM que tiene una escuela de posgrado muchísimo más grande vinculada con los negocios en primer lugar implica en primer lugar no solamente hay un tema de vínculos internacionales sino que hay una semana internacional de hecho que vienen profesores además de todo el programa en enero y en julio vienen profesores de distintas universidades del mundo a hacer clases no solamente tienen no solamente participan de un programa internacional sino que además de participar en un programa internacional con profesores de primer nivel a nivel chileno y también pernoamericano además vienen profesores de distintas universidades del mundo a hacer clases y en enero de todos los años edictan cursos transversales de todas las áreas de la economía y los negocios y por lo tanto es una cosa adicional eso también tenemos bueno programas de inglés para mejorar el inglés pero bueno los alumnos están acá en un nivel de inglés suficiente y en general varios convenios de universidades extranjeras que por ejemplo además hay otros estadios seminarios en los cuales ustedes se pueden seguir uniendo y participando después cuando egresan básicamente el concepto que hay acá es el concepto de visión global si ustedes miran para ellos eso tiene que tener cosas concretas y cosas concretas como esta y adicionalmente y podemos decir con mucho orgullo que estamos acreditados en la AACSB que es la acreditadora más importante del mundo en el área de negocios solamente el 5% de la escuela de negocio 5% más importante aquí esta es la principal acreditadora y estar aquí acreditado implica que uno tiene estándares o sea ¿qué es lo que certifican ellos? que uno tiene estándares a nivel de proceso a nivel de infraestructura a nivel de financiamiento y a nivel de calidad académica que pertenece al 5% más importante de la escuela en Latinoamérica no son muchas en la Universidad de los Santos de Colombia está el CESI en Colombia también está Torcuato y Tela en Argentina está Sao Paulo en Brasil está la Fundación Getulio Vargas en Brasil y acá en Chile estamos la Católica en la Universidad de Chile de los 12 años y eso es Latinoamérica y Centrum la Católica en Lima eso es toda la de Latinoamérica ninguna de las otras escuelas está nosotros estamos y todas las que les menciono son las que están no hay más entonces implica estar en una escuela que tiene que tiene una acreditación importante y esto no es así como solamente una chapa de hecho por ejemplo el otro día estaba estaba haciendo una recomendación por un ex alumno que hiciera un programa doctoral y una de las cosas que le exigían era haber estudiado el pregrado en una universidad que fuera acreditado por esta acreditadora si no estaba ahí no harás elegible para el doctorado en esa universidad o sea no es solamente un mero check digamos sino que efectivamente habla un poquito de la calidad y es una liga de universidades a la cual no pertenece dentro de esto una de las grandes cosas que nos ha ocurrido en el último tiempo es el acuerdo para desarrollar un programa un programa que es un diploma con el MIT nuestra la historia la historia del magíster en analírica en buena medida tiene como su gran antecedente el programa del MIT y esto tiene varias virtudes por un lado es un programa que es con la universidad número uno del mundo en el ámbito eso es una cosa que uno tiene que entender que no es así como cualquier universidad es un convenio con la mejor universidad del mundo en el ámbito de la analítica de los negocios y para mucho incluso la mejor universidad del mundo no podía discutir si Harvard esta Stanford algunas pero es si no la mejor siempre en todos los rankings está entre las mejores o es la mejor y en el ámbito de la analítica es definitivamente la mejor segundo lugar es un programa que nos permite un trabajo híbrido porque es híbrido porque no necesariamente hay que venir para acá sino que uno puede tener un porcentaje de clases que las tiene desde su casa ¿sabes? clases son en formato híbrido no es un programa online nosotros siempre invitamos a todos y a todas que vengan a clases porque clases siempre tienen un valor muy superior a estar en la casa pero es un programa que ofrece esa posibilidad y tiene además un módulo internacional la gracia del programa del MIT es que uno pasa dos semanas en Boston en el MIT teniendo clases con profesores y profesoras del MIT esto es una estadía de dos semanas reales que nos hace un paseo los alumnos trabajan y estudian bastante por ahí entre el público veo a Juan José que estuvo participó en la casa Juan José que vivió la experiencia de estar allá y uno no va a juzgar va a trabajar y bueno y por supuesto que hace redes hace redes tanto no solamente aquí entre todas las personas que están en el programa sino también con profesores de allá porque también hay profesores que vienen o sea se genera una comunidad y ustedes además bueno Javiera les hablará y además por participar en este certifique uno pertenece a lo que es a la maná de el MIT o sea uno pertenece a la salud del MIT y como decía el primer hermano es el magistrado de la analítica de negocios que ya no es un acuerdo de las facultades sino que es un máster que desarrolla y que su origen todo esto fue comenzó pensando con el diploma que se hizo en conjunto con el MIT y el objetivo de fondo es que el que estamos llegando ahora a puerto que fue un proceso largo duro con muchas vueltas muchas idas y venía para llegar finalmente a este programa de analítica de negocios que se une al certificate al diplomado que se tiene con el MIT en términos de una alianza entre dos facultades cosa que es súper interesante poco frecuente en las universidades chilenas poco frecuente en el mundo en realidad pero en general en las universidades chilenas es súper raro que uno tenga programas programas de dos facultades un programa que está orientado que si bien dice analítica de negocios está pensado en desarrollos de proyectos y por tanto en aplicaciones tanto en el sector público como en el sector privado tenemos programas que es solamente para desarrollar negocios en el ámbito privado para desarrollar muchos proyectos que pueden estar en el ámbito en el ámbito público también de hecho un porcentaje de nuestros estudiantes también está en el sector público después les puedo contar algunas cosas anécdotas y cosas en los que hablé y además el programa en general básicamente tiene un objetivo central es una persona que lo que busca no es ser meramente un analista de datos una persona que toma decisiones estratégicas en base a datos eso es bien relevante que alguien podría hacer ¿cuál es un programa en data science? no, no es un programa en data science es un programa en analítica de negocios es decir en la toma de decisiones en base a datos y bueno que es un programa que tiene cierta flexibilidad curricular que ya se las voy a mostrar entonces en función este es como el panorama en el cual estamos insertos y quiero invitar a Trinidad para que les hable un poquito de lo que es la Fundación Luz muchas gracias Rodrigo bueno gracias a todos y a todos por estar aquí hoy día la verdad es que como Fundación Luz y Scholar estamos muy contentos de poder apoyar este magíster que está bueno liderando la universidad que apuntó con el MIT yo vengo hoy día solamente a hacerles una presentación muy breve de la Fundación así que me presento soy Trinidad García yo soy líder de desarrollo de programas en la Fundación y voy a contar una breve historia de un poco por qué estamos acá apoyando este magíster contarles que como Fundación nosotros hemos reunido más de 20 años de historia de la familia Luxitz en relación a instituciones de educación superior hay una mayoría de muchos años en el que hemos participado y tenido vínculos con universidades en más de 6 países no solamente acá en Chile sino que también por ejemplo en Estados Unidos Reino Unido Francia Provasia y tal en estos 20 años hemos tenido más y promocionado más de 30 programas que eran de distinta índole desde intercambio de pregrado hasta becas para para posgrado y doctorado por ejemplo y la verdad es que es un abanico amplio de temas en los que nosotros hemos participado en los últimos 20 años y durante todo este tiempo más de 1700 personas se han beneficiado de una u otra forma de estos programas que nosotros hemos apoyado mundialmente pero recién en el año 2020 digamos hace muy poco tiempo hemos constituido como una fundación ya acá constituida acá en Chile acá hay un poco de para empezar una idea las universidades con las que hemos colaborado podrán ver que justamente el MIT y la Universidad de Chile y principalmente la FEM han sido socios históricos nuestros en todos estos años que les comentaba que nosotros hemos estado trabajando con instituciones de educación superior en distintas partes del mundo actualmente desde que nos bueno desde que nos constituimos como les comentaba que ahora somos una fundación actualmente la fundación está liderada por Isabel Luxits que es nuestra directora ejecutiva y somos un equipo muy pequeño como podrán ver de cuatro personas bueno yo soy la líder de desarrollo de programas como les decía vine un poco me uní a la fundación hace un poco más de un año y medio y en parte a liderar este proceso y apoyar en este proceso que ha sido desde lo que desde lo que fue este gran abanito de programas ahora empezar a priorizar cuáles son los programas que nos queremos concentrar en el tipo de programa y también las temáticas en las que nosotras nos queremos hacer mayor hincapié que ahora les voy a contar un poco Gabriel ella es nuestra coordinadora de vinculación nacional en el principio del medio ella es la que va a estar haciendo también una charla mañana por nuestra parte una charla online que también tenemos muy similar a esta Camila es la coordinadora de la comunidad Luxichco es un poco lo que le comentaba anteriormente que tenemos más de 1700 personas que a lo largo de estos 20 años han estado vinculadas nosotros por estar vinculadas nosotros ellos tienen la oportunidad y es una oportunidad que todas las personas que sean becados para este magister también de formar parte de esta red y nosotros seguimos apoyándolo actualmente tenemos más de 1000 personas en la red y les voy a contar un poco de las cosas que hacemos y que también es como un beneficio añadido de recibir nuestras becas o estar vinculado a nosotros y Vanessa es nuestra jefa de programas y ella es la que lleva la mayor cantidad de las relaciones con las universidades en el extranjero por ejemplo entonces como les comentaba desde que nosotros nos constituimos como fundación para nosotros era muy importante empezar a diversificar cuáles eran nuestros principios rectores de nuestra fundación y decidimos que el primero es el desarrollo país en el sentido de que todos los programas que nosotros apoyemos tienen un significado más allá que el primeramente de cara a alguien para que se pueda capacitar en una temática sino que creemos que estas temáticas verdaderamente tienen que tener un papel para Chile y que ayuda a Chile a enfrentar los desafíos del siglo XXI nuestro segundo principio rector es la conexión nosotros nos vemos como una fundación puente para ayudar a Chile con el mundo y el mundo con Chile y en ese sentido todos los programas que nosotros apoyamos tienen un componente internacional incluyendo este magíter en el que nosotros estamos ahora brindando las becas junto a la Universidad de Chile es con el MIT también porque creemos en la necesidad de poder vincularnos con el mundo para poder seguir avanzando y el tercero es la pluralidad para nosotros es súper importante poder acercar oportunidades a un mayor abanito de personas acá en el país y por lo tanto principalmente nuestros programas son de acceso a estas oportunidades ¿cuáles son los tres tipos de programas que nosotros entregamos? el primero son becas es el motivo de que ustedes están aquí hoy día principalmente son becas de máster hay algunas excepciones de algunos programas que tenemos históricos pero principalmente las becas que entregamos son justamente para programas de becas la segunda línea es la investigación que es que estamos todavía incipientes quizás a diferencia de los otros dos programas pero que actualmente se traducen mucho en fellowships tenemos un fellowship con la Universidad de Harvard Doctor Class que está alojado en el centro latinoamericano pero en verdad es multidisciplinario para la persona que quiera postular es para docentes investigadores universitarios y el segundo que tenemos es con la Universidad de Stanford también alojado en la escuela latinoamericana en class pero también es multidisciplinario cualquier docente universitario puede postular sin embargo si es un área en el que estamos recién empezando a ver y esperamos que en un futuro cercano empecemos a desarrollar más investigación conjunta por ejemplo siempre con el componente internacional y es algo que todavía estamos en pañales digamos estamos iniciando algunas conversaciones y el tercero es de programas específicos este es un es un poco distinto a los otros dos modalidades que generalmente fuera de Chile nuestra línea de programas específicos generalmente son implementados en Chile históricamente teníamos uno muy masivo con el Babson College vinculado digamos o relacionado más bien con con emprendimiento pero estamos abriéndonos a empezar a desarrollar otros tipos de programas específicos en Chile creo que es lo positivo de estos programas es que traemos el expertise de fuera hacia Chile podemos derribar ciertas barreras que hemos identificado como por ejemplo la barrera idiomática que sabemos que es algo que en el pasado no han dicho mucho claro las becas son generalmente fuera de Chile y hay que tener un nivel muy alto de inglés entonces el perfil de las personas que se veían beneficiadas por nuestro programa era como bastante pequeño gracias a este tipo de programas al ser mucho más vacío y contar con traducción simultánea y tal se hacen en Chile y estamos podiendo dar acceso a muchísimas más personas concretamente el ejemplo de Babson por ejemplo era para docentes universitarios principalmente vinculados a temas de emprendimiento más de 700 personas a lo largo de más de 10 años pasaron por este programa porque se implementaba en Chile una o dos veces al año dependiendo de un programa muy largo así que por distintas modalidades ¿qué es lo que buscamos con esto? nosotros creemos que estamos como atendiendo a tres grandes grupos por un lado estamos logrando generar agentes de cambio principalmente a través de nuestras becas de magister estamos creando creando y difundiendo conocimiento que principalmente a través de nuestros programas de investigación y por tercero esta masa crítica que es lo que cuando podemos llegar a un mayor número de personas a través de estos programas específicos que estamos desarrollando entonces como les comentaba los tres tipos de programas las personas que pasan por estos programas se convierten en un Lucid Scholar y pueden acceder a ser parte de nuestra comunidad que es algo voluntario no es algo obligatorio pero lo bueno que tiene de participar como alguien de la comunidad es que tienen acceso a distintos programas que nosotros ofrecemos y también el networking que se generan entre ellos y oportunidades que les voy a mencionar ahora son un poco como los beneficios adicionales de ser becados a través de nosotros como Fundasex este es lo que les comentaba de la comunidad de Lucid Scholar son más de mil personas actualmente ellos participan a través de una plataforma que uno tiene acceso a una plataforma que es un poco como para que sea una idea una LinkedIn específicamente para personas de la comunidad hay actividades de networking entre ellos pero además nosotros hacemos invitaciones a eventos exclusivos y también oportunidades de financiamiento de proyectos pequeños por ejemplo ya llevamos ahora abrimos la tercera convocatoria si no me equivoco de estas postulaciones y con muy buenos resultados en que personas de la comunidad pueden solicitar un financiamiento para hacer un curso corto por ejemplo o también organizar algo en relación a su investigación o hacer un viaje que forme parte de algún proyecto que estén desarrollando es bastante amplio y ha tenido muy buenos resultados a la vez nosotros actualmente justamente este año estamos realizamos una encuesta y focus groups con las personas que pertenecen a nuestra comunidad para empezar a ver de otras formas podemos apoyar simplemente como para reflejar un poco la cercanía que nosotros hemos desarrollado no les voy a decir que con las mil personas pero de verdad es impactante las conversaciones que tenemos con un gran porcentaje de ellas en cuanto a la beca un poco resaltar lo que les comentaba al principio digamos la universidad de Chile y el MIT han sido socios estratégicos nuestros y cuando supimos este programa tal como comentaba lo que digo la verdad es que es de suma importancia la temática no está en la presentación porque todavía es un poco incipiente pero nosotros como fundación nos vamos o nos queremos concentrar en tres grandes temáticas por los próximos años le diría que por lo menos los próximos cinco años uno de ellos es servicio público que es el que hemos estado muy presentes con magísteres hace muchos años en políticas públicas y administración pública principalmente en universidades europeas y vamos a continuar ahí porque creemos en el valor de seguir profesionalizando más las personas que tengan una vocación por lo público la segunda gran temática que vamos a empezar a trabajar es sustentabilidad y la tercera nosotros les hemos llamado la revolución de los datos y fue en ese contexto un poco en que en conversaciones con la FEM supimos de este magíster y dijimos bueno es súper importante para nosotros poder apoyarlos y también resaltar un poco lo que comentaba Roderico que no solamente está enfocado hacia los negocios digamos yo sé que Rodrigo tiene ejemplos fantásticos de cómo personas que han hecho el certificado al menos han podido verdaderamente tomar lo que aprendieron con el certificado en su momento y estoy seguro que también será así para los estudiantes de magíster e implementar esto de saber leer los datos y cómo tienen un papel pero extremadamente importante en lo público también y el impacto que se puede tener dentro de Chile yo creo que es considerable y por lo mismo nosotros nos veíamos estábamos muy contentos con este programa que sabemos que es muy difícil poder dar un curso que tanto tenga más de una facultad y además tenga el papel de una universidad tan reconocida como el MIT Rodrigo va a dar más detalles al respecto pero si nosotros estamos ofreciendo cuatro becas y la idea también para que sepan es que bueno tú leen este año lógicamente pero este es un acuerdo de tres años que tenemos por la fe y eso yo creo que también siempre es importante resaltarlo a veces uno por distintos motivos quizás que no puede este año pero saber que esto es un compromiso de tres años que tenemos con la universidad y esperamos que eso también los anime a postular y saber que esto va a seguir existiendo digamos son de matrícula completa y por lo tanto creemos que eso ayuda al acceso pero Rodrigo ahora les va a contar un poco las diferencias también porque no somos la única beca que va a estar ofreciendo la universidad y tal como todas nuestras oportunidades es importante resaltar que nosotros como fundación no tenemos un papel en la selección de las personas que obtienen la beca todos nuestros convenios que firmamos por universidad tanto en Chile como en el extranjero son ellas las que son las expertas en admisiones y a pesar de que nosotros digamos en los convenios se conversan y se firman en conjunto los criterios de selección son las universidades las que tienen la responsabilidad y todo ese proceso y lo menciono ya que está aquí la presentación también la parte de las dos semanas en Boston visitando al MIT la beca no incluye los pasajes y la estadía pero estoy segura que Rodrigo también va a ser un para recalcar todas esas condiciones así que creo que eso es todo por mi parte muchísimas gracias estamos muy entusiasmados de que ha tenido muy buena recepción me soplaron por ahí que ya el número de postulaciones es alto así que estamos contentos de que a pesar de que ha sido corto el periodo de tiempo que hemos estado promocionando este magister se ve que hay mucho apetito por este tipo de programas en Chile y yo creo que saber de que es de interés para nosotros también es muy importante así que eso sería todo por mi parte pero le digo que como la primera que está conectada a la estancia tiene abierto ¿verdad? sí si me escuchan para comenzar con mi parte de la intervención ¿Rodrigo? nada más te escuchamos vamos a dejar dejamos de compartir por favor no me pongas en pantalla como el mago de hoy es lo único que te pido porque me da pudor yo no veo a nadie Rodrigo así que tú me das el vamos ¿no los ves? veo una pantalla blanca así que ahora sí ahora sí ahora sí y ya me vi en la escrita que no estoy gigante así que me puedo quedar tranquila ves a pocos porque mira perfecto así que primero ir saludando con la camarita amiga a todos los que están presencial ahí también a todos los que están en línea agradecer la convocatoria agradecer la organización de la escuela posgrado por permitirnos difundir este programa que para nosotros como universidad es tremendamente importante creo que es importante a pesar de que me imagino que la gran mayoría ya lo sabe contar un poco qué es el MIT en los últimos cinco años ha sido nombrada como la como la universidad número uno del mundo y eso también tiene un dato muy interesante que yo creo que vale la pena recalcar es que si ponemos dentro de las economías mundiales los exalumnos del MIT representan a la tercera economía del mundo ese es el nivel de potencia que tiene la educación y de emprendimiento que logra esta universidad y esa es una de la gran razón por la que es la número uno del mundo esta universidad fue fundada en 1861 con el objetivo de ser una escuela de tecnología aplicada y si vemos que hoy día han pasado no sé casi 160 años 50 años super visionario pensar en una escuela de tecnología aplicada por lo tanto el objetivo es siempre estar mantenéndose al ritmo de la era digital y hoy día el foco principal del MIT es la inteligencia artificial por lo tanto este certificado o programa que está inserto entre el máster que va a explicar luego Rodrigo está muy alineado con lo que es MIT hoy voy a la oficina a esta parte más local la oficina es la primera oficina que representa el MIT fuera de territorio estadounidense entonces ahí demuestra el interés que tiene también esta universidad en generar vínculos potentes con Latinoamérica Latinoamérica pasa a ser un socio y también un lugar que le permite hacer mucha investigación y aplicación de sus investigaciones y de su desarrollo de proyectos entonces esta oficina lleva 10 años en Chile los cumplimos este año y el objetivo es fomentar y transferir conocimiento o sea por ejemplo la oficina yo no estoy encargada de admisiones ni de promover la universidad solamente ver la forma en que proyectos relevantes del MIT pueden vincularse con Latinoamérica y generar impacto y desarrollo en la región para esto obviamente yo soy la única persona que está aquí en Latinoamérica necesitamos socios clave y en ese sentido dando ejemplos como la Universidad de Chile y la Fundación Luxich han sido claves para tener brazos armados que nos permitan desarrollar nuestros programas nuestros proyectos en este caso la Universidad de Chile da el conocimiento vinculado al MIT por supuesto y la fundación nos da el acceso entonces tener buenos socios para nosotros ha sido tremendamente importante sobre el programa contarles como las valores que yo veo del programa y por qué es un programa único primero tremendamente robusto y articulado y flexible el que estén tanto en la escuela de negocios como en la escuela de ingeniería vinculado con lo que como dijo Rodrigo con el esfuerzo que eso demanda con ponerse de acuerdo con ver quién lleva la batuta en ciertos temas y quién en la otra ya demuestra una disposición a generar estas alianzas claves y también vinculado para MIT este es la primera el primer programa que desarrolla una universidad pública en el mundo por lo tanto hemos sido pioneros en vincular este conocimiento y es así como el MIT ve la Universidad de Chile tenemos muchos profesores o exalumnos de la Chile que han sido alumnos del MIT también entonces hay un vínculo natural y muy fuerte ¿qué queremos con este programa? lo mismo que obviamente que busca la FEN que es tener mejores profesionales en el futuro creemos que la inteligencia artificial o el análisis de datos permite como dijeron ahí no solo analizar los datos sino que generar decisiones estratégicas y sean ustedes quienes tomen las decisiones por tener la información hoy día el que posee y analiza la información es finalmente el que puede tomar las mejores decisiones y finalmente quiero hablarles de por qué es tan importante esta experiencia internacional los mismos exalumnos del programa creo que pueden ser los mejores embajadores pero esas dos semanas son de una intensidad y de un cambio en sus vidas súper importante primero porque están en la cuna de donde surgen todos estos conocimientos vinculados a profesores que van a tener relación por el resto de su vida con acceso a esos profesores que son como les llamo yo unas megamente que uno no con las temáticas del momento con el profesor experto del momento entonces el nivel de conexiones internacionales que pueden lograr es fundamental y tremendamente importante después los vínculos que van a crear los vínculos que van a crear entre ustedes cuando viajen los vínculos que van a generar como dije antes con los profesores con gente del MIT les van a permitir después desarrollarse mucho mejor como profesionales yo he visto yo llevo un año y medio trabajando en la oficina y he visto la potencia que tiene el grupo de exalumnos aquí veo un par ahí en las pantallitas con Juan José que te veo en la pantallita por un tema ahí de alfabeto pero ¿cómo se vincula y cómo trabajan en conjunto y las cosas que han logrado desde que se inició el certificado realmente impresionante ahora por ejemplo estamos trabajando en la posibilidad de que estos mismos alumnos generen un hub de data analytics en que los alumnos certifican que toda la data o la forma que se está generando información a través de data analytics es la correcta o sea ya un nivel que están apoyando a la región a través de siendo los protagonistas la importancia de generar esta red en un conocimiento tan clave y tan único por ahora creo que uno de los grandes de los grandes como valores de esta experiencia internacional y si bien Rodrigo sí van a trabajar sí van a estudiar como locos dos semanas pero también lo van a pasar bien en enero que hace mucho frío pero aún así Boston es una ciudad maravillosa y que les va a permitir también generar no solamente es como poder estar enfocado dos semanas exclusivamente esto es un privilegio en conocer a los compañeros en conocer a profesores y estar metidos en esta inmersión fantástica de conocimiento y por último lo que mencionó Rodrigo yo creo que es importante ustedes pasan a ser parte de la red de exalumnos de MIT que eso también es un tremendo una red de contacto y una red facilitadora que les sirve para la vida entonces si bien son dos semanas de experiencia internacional el MIT está vinculado a todo el certificado y su desarrollo en el tiempo que dure en el fondo y en el magíster vienen profesores y además van a tener la posibilidad de ir a estudiar a la mejor universidad del mundo en una de las ciudades más lindas del mundo y con compañeros que están en la misma así que creo que no necesito venderlo más es algo que realmente vale la pena Gracias Javiera Gracias bueno ya vamos a mostrar la importancia de tu mundo la verdad que como les decía para nosotros es un orgullo estar en este proyecto es un tanto Javier hablaba de que ellos tenían dos socios estratégicos y nosotros también los tenemos la profesión de todas partes pensamos que estamos socios claves con socios estratégicos y en esta última parte vamos a hablar del programa mismo quiero contarles un poquito quiero contarles un poquito en qué consiste este programa y cómo es el sistema de la TEC miren aquí están es importante si estáis presentando algo no se está viendo en el zoom por si acaso gracias José ¿ahora sí? ¿se ve ahí? ahora sí gracias perdón fantástico bien ahora sí estamos viendo ¿se vuelve? sí están viendo ahí está la vaina sí aquí es importante ver los colores hay un color azul oscuro que se refiere a los cursos compartidos hay unos cursos que son que están en rojo que son solo aquellas personas que están en el certificate y hay unos que están en celeste que son solo cursos del máster o sea fíjense que aquí hay una organización o sea azules compartidos es decir cuando se dicta el curso todos los cursos están en azul están todos los y las estudiantes independientes si están matribulados en el máster o en el certificate adicionalmente si ustedes se fijan pues podemos ir mirando esto parte en septiembre ahora este año un par de meses más con el curso de administración de base de datos introducción a la lítica y el taller de aplicaciones en R y Python que son cursos que comparten todos y adicionalmente aquellas personas que están en el certificate si están en el programa de con el MIT es son los fundamentos de data mining y machine learning esos estudiantes siguen luego con una visita de profesores del MIT que le dictan dos seminarios que son intensivos y que son tres semanas acá en Chile luego de eso viene el curso de toma de decisiones basada en datos que lo tienen todos los estudiantes de máster y el taller de ética que lo tiene solo perdón máster y certifique y en paralelo el taller de ética que lo tienen solo los alumnos de certifique lo mismo ocurre cuando toma de decisiones basadas en datos que es de todos y ahí comienza el viaje de MIT ahí se suspenden las clases del cáster y comienza el viaje de MIT al viaje de MIT van todos los estudiantes que están en el certificate todos aquellos que están en los dos programas y también si es que quedan cupos se puede acceder también aquellos estudiantes que están solo en el máster es decir la prioridad la tienen los alumnos del certificate y los alumnos que están enrolados en los dos programas con eso probablemente van a tener como el 90% ya y muy probablemente van a quedar unos poquitos cupos que a los cuales se puede postular y por supuesto que hay que pagar ese cupo pero es solo para aquellos alumnos que y es vía y es vía selección en términos de aprendimiento de rendimiento académico y luego de eso viene el receso de febrero por eso es enero marzo y si ustedes se fijan ahí ya la gente que está en el certificate termina en termina con el taller con todos los cursos que tienen que ver con aplicaciones son cursos que tienen aplicaciones que son casos que son básicamente aplicaciones de data analytics y la gente que está en el máster comienza con cursos de profundización ya les voy a mostrar la oferta de cursos de profundización y luego si ustedes se fijan desde abril hasta diciembre es decir todo el año académico dos es un año que es absolutamente de maestad ahora uno dice bueno pero por qué qué es lo que se hace ahí en el curso en el en el en el certificado si uno se fija en el curso de casos es un poquito se muestra un poco las aplicaciones específicas sin embargo el máster la gracia que viene es que eso que se ve en una clase o en un pedazo de clase en el en el el máster se desarrolla dentro de un módulo completo o sea hay un nivel de profundización que es muy superior en el programa de máster ya está si ustedes se fijan es súper modular la organización y en alguna medida el certificate es el inis es una parte del inicio del máster más otros más otros cursos y el viaje el máster tiene incorporado cuando uno se hace todo el máster ve lo mismo de las mismas cosas que se ven en el certificate que no que no lo ve al principio porque están todas desarrolladas en detalle durante el segundo año esa es la razón por la cual uno dice bueno pero si destruye el máster no voy a perder los cursos de abajo no lo que pasa es que están desarrollados después esa es la lógica que tiene que tiene la articulación con la cual se construyó de hecho la gente que hizo el diplomado antes tiene una estructura que no es exactamente la misma la gente que hizo el certificate no es exactamente la misma estructura que la que tiene actualmente porque lo que hizo se hizo finalmente es hacer una articulación de los dos programas ahora cuando vemos cursos de profundización aquí están algunos que ya están algunos de los que ya están programados que es deep learning que es optimización que es encuesta medición y en base a datos lanzamiento del lenguaje natural analítica en gestión de personas analítica en marketing analítica en finanzas visualización y comunicación de datos esos son ejemplos de los cursos que se ven durante el segundo año junto con aquellos que nos dicen profundización si ustedes se fijan por ejemplo está el curso de origen de negocios de analítica el curso de métodos experimentales el curso de ética y privacidad aquí vamos a ver un ejemplo claro por ejemplo en diciembre enero 23 24 la gente en el certificado hacen un taller de ética los alumnos del master no lo hacen ahí porque lo tienen como módulo completo en el módulo de abril por eso uno básicamente el master lo que busca es mostrar los mismos fundamentos y luego profundizar en las otras cosas el certificado tiene otro valor que es el que incorpora el viaje a Estados Unidos entonces básicamente los dos tienen valor ¿cuál es la gracia del sistema de becas y gracias a los Lux Scholar a la fundación que no puede hacer ambos eso es como si alguien me dice ¿cuál es el gran mérito ¿sabes qué? puedes hacer ambos puedes hacer entonces es lo mejor de los otros bien seguimos bueno estos son los cursos entonces quiero entrar al tema de financiamiento bueno las formas de pago son las formas de pago que tiene nuestra facultad nuestra facultad además tiene un sistema de descuento que está establecido y que está y que está normado o sea nadie va a decir hagamos un descuento más que les cuesta y les vamos no esta cosa está súper organizada y es bastante seria o sea no es que alguien dice no es que yo reclamé más y me dieron no esto está absolutamente transparente pero junto a eso tenemos un sistema de becas que está compuesta por ocho becas cuatro becas que nos da la fundación Lux Scholar que es el 100% de diploma así certificate más master van a hacer programa completo sin pagar nada salvo su viaje a Estados Unidos luego están deberían ser cuatro ahí las becas que son cuatro becas también las cuatro becas FEN son el 70% que cubre un porcentaje que es el 70% de las becas del 70% de lo que cubren los dos programas entonces ahora ¿cómo cómo operan estas becas? pues la pléxpido inmediato uno postula solo una vez las becas entonces las cuatro personas con más alto puntaje ya les voy a mostrar los criterios las cuatro personas con más alto puntaje obtienen la beca Luxe Scholar que es la beca de 100% las cuatro siguientes personas obtienen la beca FEN que es de 70% entonces es solo un sistema de becas pero son dos becas que se asignan secuencialmente ese es el modelo de abieras básicamente ¿cuánto se postula? ¿o cómo se postula? uno tiene que postular primero al programa uno postula el programa y lo acepta en el programa porque para ganarse la beca no está aceptado el programa ¿verdad? como condición obvia sin el cual no digamos y en paralelo postula a las becas o sea uno postula una vez y está postulando al sistema de becas y nosotros en función de la lista uno si uno queda sexto quedan becas FEN ¿verdad? ahora que puede correr la lista dependiendo si no sé no entró la persona que estaba cuarto dijo que no entonces esto corre y el 21 de agosto a más tardar nosotros vamos a entregar los resultados de las becas de tal modo que las personas tienen 20 días para antes de ingresar al programa ¿cómo uno puede postular? tiene que tener grado como todo máster en la universidad de Chile y en realidad en Chile uno tiene un grado licenciado o título profesional de al menos cuatro años más en este caso al menos dos años de experiencia laboral y aquí hay una cosa muy importante ¿cómo yo me gano una vez? por antecedentes académicos dependiendo de mi posición relativa y eso está todo parametrizado puedo tener un máximo de tres puntos depende cuál es mi posición relativa básicamente en términos de percentil eso lo tenemos en la o sea el que le interesa con algún detalle más por los antecedentes laborales que básicamente en términos de su experiencia directa indirecta o ninguna en el área de analítica de datos puede tener tres dos o uno tiene que escribir una pequeña motivación al programa es decir ¿por qué quiere estudiar esto? tal vez es la parte que alguien puede decir más subjetiva que tiene y que también tiene un puntaje y por género y regiones y por género y regiones no es que mujeres tienen un punto hombres no tienen un punto gente que trabaja fuera de Santiago fuera de la región metropolitana versus gente que trabaja en la región metropolitana fuera de la región metropolitana sobre este otro punto en caso que haya gente esos son los criterios de puntaje pero junto con el criterio de puntaje es lo que se llaman los criterios de desempate porque puede que hay dos personas que tienen la misma el mismo puntaje en tal caso está tu ranking y si aún hay empate tú no estás de ingreso a la cámara en caso que haya empate de puntaje esos son esos son los criterios con los cuales se asignan las posiciones relativas y depende de tu posición relativa es primero si te ganaste o ganaste una beca y qué beca ese es el ese es el modelo de selección esto va a ser asignado por el comité académico del programa que está compuesto por dos profesores de la FEM y dos profesores de la facultad de ciencias físicas y matemáticas que es el comité académico del programa en analítica de negocios o sea yo no me pueden escribir cada mitad a mí todas las cosas de gran periodista tengo nada que ver y en realidad ellos ven básicamente los criterios que están definidos y están en el acuerdo que tenemos junto con la fundación Lux Scholar que como tal cual sin la continuidad ellos actúan ellos lo actúan en términos del proceso de selección el proceso de selección está entregado al comité académico o sea tampoco nosotros como escuela lo hacemos lo hace el comité académico del programa que es un equipo que básicamente está compuesto por dos profesores de cada uno cada una de las facultades aquí hay algunas cosas importantes más allá de que aquí tenemos que junto con las cuatro becas y que están los beneficios digamos de que ustedes ingresan a un grupo de gente que ha recibido ventas de la fundación Lux Scholar junto con eso es importante señalar dos cosas quienes se adjudican una veja Lux Scholar tienen que hacer algunas cosas primero tienen que realizar su tesis en algo que tenga impacto público no es en el sector público pero tiene que tener impacto público o sea cuando ustedes postulan y muestran que van a hacer en su proyecto de legislación tienen que mostrar que esto tiene impacto público eso es bien importante porque nosotros estamos comprometidos no solamente con el desarrollo de los negocios sino también con el desarrollo público del país y en segundo lugar tienen que realizar una charla o clase magistral en alguna universidad de regiones al menos una o sea la idea la idea que es una cosa súper importante y que lo tienen que a mí me ha llamado la atención profundamente de la gente que ya viaja o sea tiene un compromiso público súper fuerte de hecho la gente que ya ha viajado entre otras cosas por ejemplo están transformando entre ellos una fundación para el uso de datos y para certificar a gente ojalá de pines en el uso de datos entonces aquí necesitamos que esto que es un privilegio sea un privilegio son problemas muy caros como ustedes pueden saber nosotros necesitamos que esto no solamente quiera ver la mente de la gente que va nosotros como Universidad de Chile estamos comprometidos que esto llegue a muchas más personas y para que llegue a muchas más personas uno lo requisito no solamente que ustedes haga una tesis de impacto público sino que además o sea tesis me refiero a un trabajo no es tesis es un trabajo un proyecto es un proyecto es un proyecto en una analítica de negocio esa es la tesis si alguien quiere hacer una tesis teórica lo puede hacer pero la idea la idea de estos programas que son programas profesionales es que ustedes hagan una tesis en un proyecto en el área de analítica de negocio pero que esto tiene que tener impacto público y además ustedes tienen que hacer al menos una charla y ojalá un seminario ojalá más largo pero al menos fue una charla de tal modo que en alguna universidad pública podamos hacer una actividad abierta con profesores profesoras estudiantes en que ustedes transmitan un conocimiento que tienen interés y que no tienen otra gente ahora nadie que esté trabajando en la universidad de Chile puede postular esta beca ni nadie que esté trabajando en la fundación o la fundación o la fundación eso es importante o sea yo no puedo ir a la fundación con esta beca no sé si ni nada un poco y varios de los que estamos acá trabajamos aquí así que no no podemos aquí esta beca es para gente que está fuera de las instituciones que 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 eso es bien importante y en el caso de la beca fea que también tiene cuatro que por el 100% no puede no se la puede ganar nadie que tenga un vínculo laboral con la universidad de Chile qué significa un vínculo laboral es que una persona tenga un contrato ya sea anual que son contratas o un contrato permanente con la universidad de Chile si alguna vez ha hecho alguna cosa en la universidad de Chile es lo mismo pero no puede tener un vínculo laboral con nosotros no puede estar trabajando en estos momentos con nosotros en eso como de hecho el otro día una persona de la facultad me dijo yo voy a poder postular a la beca no lo siento pero una persona que trabaja también yo me encantaría votar a la beca no puede postular porque pusimos la base de esto la base de los sistemas de becas es que aquellos que otorgamos las becas no puedan participar es súper sencillo porque si no si no es otra cosa si no es un beneficio al personal otra cosa si no y bueno cómo se va a popular en la página de postgrado 100.cl ustedes ahí van a encontrar el link del programa y que para postular el programa y en paralelo para postular a las becas ¿está? ustedes completan el formulario y no solamente completan el formulario sino que les van a pedir alguna información ustedes pueden postular de inmediato por ejemplo hay un requisito que de hecho creo que lo dice por ejemplo aquellas personas que viven en regiones nosotros no les vamos a pedir certificado de laboral ahora porque si ganan la beca no se las vamos a otorgar mientras nos entregan un certificado laboral que dice que certifica que usted trabaja por el Santiago después de la región metropolitana ¿entiendes? o sea eso es no les vamos a pedir certificado como de laboral de inmediato pero si si se ganan la beca tienen que automáticamente demostrarlo pues si no no es así ni si no la beca corre aquí están esos son los requisitos el sistema es un sistema simple lo hicimos lo más sencillo posible que fuera salvo por la evaluación de la motivación del programa que es una evaluación que se hace por un conjunto de cuatro valor en paralelo o sea no es que una persona lo leyó y dijo hasta motivado sino que ven cuatro profesores en paralelo y que le ponen una nota de uno a tres en términos de el grado de motivación del programa y del interés que tiene para el en el programa o sea no es que una persona que diga estoy muy interesado tenga tres una persona que diga tengo un poco interesado no sino que es una evaluación efectivamente en qué medida la persona proyecta su vida y su interés en esta área esa demostración y todo lo demás está parametrizado o sea sexo registral eres hombre o mujer está determinado trabajo fuera de la región metropolitana o no trabajo fuera de la región metropolitana también está parametrizado y están puestos en puntaje determinado en 3-2-1 dependiendo del percentil y eso también está hecho con corte y con los años de experiencia también está hecho con corte o sea está todo realmente parametrizado así como ponga un puntito más no va a ser como a uno le dicen los estudiantes cuando esto es como está súper está súper así que eso invitarlos invitarlas este de verdad un programa súper interesante que a mi juicio representa un avance en términos de educación superior en Chile creo que estamos dando un paso adelante y esto es gracias MIT gracias a los scholars nosotros también pero aquí si no estuviera uno de los tres actores esto no funciona el paso que estamos dando es gracias a que habíamos traer actores reunidos si no esto no funciona esto no es gracias a la Universidad de Chile no es gracias al MIT no es gracias a la Fundación Lucas Escolar solamente sino que tuvieron que dar tres cosas para que este avance en la educación superior en Chile que estamos dando que es un paso adelante y esta es la primera que se va a dar pero claro tiene todo el bajaje que ya tenemos tres versiones del certificado anteriores los profesores de MIT ya han venido suficientes veces a Chile conocen nos han visitado hemos conversado con ellos ya tenemos el expertise que no vamos a probar este año con el máster vamos a dar un máster que ya sabemos cómo se hace así que los invitamos y las invitamos a participar yo voy a leer algunas preguntas y si alguien tiene preguntas voy a leer primero en tu chat que se han visto después tienes ¿Rodrigo? solo aprovecharte de experiment yo lamentablemente tengo un compromiso a las siete y media pero en el chat les dejé mi correo cualquier duda específica sobre el MIT no duden en contactarme eso quería agregar y no salirme silenciosamente muchas gracias a ver adiós ya preguntas ¿en qué horario es? no les dije eso el programa es en formato weekend viernes por la tarde sábado todo el día eso es nosotros tenemos tenemos varios programas weekend funciona súper bien la verdad es que tiene dos gracias a los programas weekend por un lado la primera gracia de los programas weekend es que normalmente las empresas las organizaciones están trabajando cada día hasta más temprano el día viernes y si uno se llega temprano el día viernes no hay nada así como urgente para el sábado realmente entonces permite permite trabajar bastante y el sábado es un día que uno no está así y luego pensando que me están llamando al oficial y no ocurren esas cosas y en segundo lugar algo que nunca pensamos cuando surgieron los programas weekend que es súper bonito que cuando uno viene en pregrado viene cinco días a la universidad y hay vida universitaria y uno está el día entero y almuerza en la universidad y conversa aquí es que eso pero no es un reúcido el día sábado el día sábado es un día que ustedes se ven a la universidad como antes y venían cinco pero ahora vienen uno y la verdad es que uno hace un día de campus y almuerza y después se demoran una hora en almorzar y el almuerzo está listo esto incorpora todas las cosas los almuerzos todo ese tipo de cosas ustedes simplemente almuerzan y cuando en primavera normal se sientan en el pasto conversan un rato y a las dos de la tarde suben a clase y uno hace una vía una vía como cuando está en la universidad y construye esos lazos que son súper bonitos de la gente con la que uno conversa cuando está en la universidad y después de y muchas veces ya estoy no la verdad pero incluso alumnos han tomado la costumbre que no sé si fue lo más después de clases como salen a las cinco y media a las seis dicen vamos a tomarnos algo a las tardes y se me van a ir a las tardes muchos estudiantes pero eso es una cosa que uno puede elegir pero o sea se hace vía universitaria el día y eso es bonito porque normalmente los programas vespertinos tienen una limitación que la gente llega corriendo a las siete o a las seis y media y se va a las nueve y media y llega a las diez a su casa o diez y media come algo termina dormiendo como a la osa súper cansado y afecta mucho la calidad de vida los programas Wiggen tienen una gracia de que la compatibilización con la calidad de vida está mucho mejor ¿se puede compatibilizar con la actividad laboral? creo que le contesté a Felipe lo que preguntaba respecto de la beca o sea de la motivación no en la plataforma está el espacio para escribir efectivamente no sé ustedes saben que de hecho dos programas de posgrado en todas partes del mundo a uno le exige una carta de motivación bueno eso mismo ustedes tienen que llenarlo de la motivación ¿qué es la motivación? pero dicen ¿por qué no está en este programa? una consulta respecto a las becas bueno eso que dijeron detalle de la hora les dije eso los programas Wiggen son de 5 y media 9 y media en los días viernes y los días sábados de las 8 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde en un espacio de almuerzo que normalmente los estudiantes bueno que está en el casino y en los lounge y los alumnos almuerzan acá el almuerzo está contemplado y ustedes salen a las 11 y media o a las 11 y se toman un cafecito normalmente lo que ocurre el fin de semana la gente llega 8 y 10 entre clases hay algún grupo que son más madrugadores o que en realidad se van silenciosamente de la casa para no molestar y llegan 8 y 20 y se toman un cafecito se toman un yogur y que está servido cuando ustedes llegan hay un cafecito servido en la entrada para los que quieran y uno entra y por lo tanto va a clases a las 11 se tiene otro café y luego a las 1 sale y está servido el almuerzo y luego a las 3 y media o 4 tiene otro pequeño cafecito que normalmente tiene frutos con un poquito de fruta y algo así y luego a las 6 de la tarde se van se van a la casa ese es el modelo el modelo de educación de los programas fin de semana y ahora es ponerle las charlas no lo tengo claro se está grabando sí se está grabando sí sí respondí todo lo que está en el chat todas las que tienen acá vale ¿sí? ¿puedes? Tomás Tomás tengo varias preguntas la primera es si hay algún correo de coordinador o coordinadora del programa como usualmente hay con otros programas de FEM sí pero cuando lo que pasa es que tú pasas a un coordinador o coordinadora cuando entras y ahí claro entras ahora todos de hecho todo en FEM ahora tiene cada programa ya no es que tú hablas con el ordenador sino que tú escribes al buzón yo como buzón que tienes un ticket o sea el sistema ya está hecho así como un modelo de ticket pero sí existe totalmente claro tú te encuentras con la ejecutiva de admisiones con la persona de admisiones hasta el día que tú te matriculas en ese día tú ya no eres de admisión te toma te toma la persona que tiene a cargo que tiene a cargo la coordinación perfecto y los cursos que mencionaba profesor de semana internacional también los cursos de semana internacional van a ser un electivo de profundización en esta magistrada sí al igual tiene el mismo formato el mismo formato con una restricción no con una restricción la cantidad de gente que homologa esos cursos por como por curriculares es súper baja porque en realidad los cursos que están ahí no son muy de analytics son en general mucho más pero espérate están abiertos igual y los cursos y si tú dices no los quiero homologar no importa quedan como lo que se llama extracurriculares quedan tu informe notas igual lo que pasa es que no quedan calculados los cursos de promedio pero los cursos están abiertos para la semana internacional para muchos estudiantes la semana internacional tiene dos cosas la posibilidad de tener clases con profes de fuera de Chile y además el networking porque como los programas funcionan en paralelo algunas cosas se cambian y en esta oportunidad todo con todo entonces la oportunidad es rellenar con ese caso lo último es que yo tengo una pyme en región que funciona hace más de tres años no tengo como un contrato pero soy parte del directorio pero bueno tienes que demostrar una prueba fehaciente de esto digamos hay una prueba fehaciente que tú trabajas en esa pyme básicamente el concepto de género conversamos cuando lo decidimos poner no solamente por un tema de equidad estamos en la universidad pues es que el territorio es un contradictorio porque una universidad se imputaba como vengan por la ciudad afuera no básicamente por un tema de equidad y por un tema de que el aprendizaje no quede solamente en Santiago que el aprendizaje o sea no es gente que viva fuera de Santiago es gente que desarrolle su actividad fuera de la región metropolitana para que el aprendizaje aquí no solamente quede entre un grupo de personas y quede concentrado la región metropolitana sino que se expande en el país esa es como la lógica por eso necesitamos gente vamos a premiar a personas que hacen su actividad laboral muchas gracias lo que quieras los documentos online estaba aclarado pero no sé si acaso hizo mención la beca solamente cubre a las personas que tomen ambos programas en paralelo las becas son para ambos programas claro o sea el grupo de los programas es desarrollar dos programas o sea tú vas a hacer master en data analytics y vas a tener un certificate en data analytics en MIT o sea con la ciudad está más o menos listo para no sé porque uno tiene probablemente para inventar otra cosa más moderna pero pero con esto es interesante por la certificación hay dos mundos por el master además una certificación de la universidad cuénteme ¿cómo te llamas? yo digo también me da fácil si me acuerdo el nombre perfectamente primero felicitaciones por el programa la verdad que es muy interesante y felicitaciones por la educación porque yo creo que es una gran ayuda para las personas que lo necesitan te quería hacer la primera pregunta era tienes dos criterios los dos que están la motivación están la región está bien pero los otros dos criterios que es actividad laboral y los antecedentes que hay dijiste que tenía percentiles de medición entrega sí entonces me gustaría saber cuál es eso para poder saber si vale la pena votar creo que son 15-30 no tengo no tengo la mente aquí bien la versión anterior de la presentación bueno no la tengo no tenés así no tenés pero si cuáles son si son los podemos transparentar y los criterios que hay adentro porque porque tenemos más de dos años pero básicamente el tema son más de dos años pero es experiencia directa experiencia indirecta en el área o hay gente que si quiere pero que tiene formación y cosas que tiene la fase hay gente que tiene una experiencia algunas no tienen experiencia directa algunas tienen experiencia indirecta y algunas tienen experiencia directa en el ahí tiene la que tiene la cladación esa es la experiencia en lo que estamos y en lo que estamos validando la cantidad de de cuándo estaba metido en el tema o es más bien un beginner en el tema no laboralmente no te ha estado trabajando a ver hay un par de personas en soy de región las clases siempre sé qué bueno que explicar antes de eso todos los fines de semana no es todos todos los fines de semana es cada 15 días pero con una pequeña trampita que si imagínense este fin de semana tenemos clases y en dos semanas más el fin de semana no es toda clase es fin de semana largo las clases normalmente sean para que los estudiantes van a mantener el fin de semana o sea para que puedan aprovechar de estar con las familias aquellos que han estudiado acá no van a haber vivido cuando hay fin de semana largo las clases se mueven en general son cada dos semanas salvo que haya fin de semana largo esa es como la periodicidad la periodicidad es cada dos semanas soy de región las que son 100% presenciales no el programa es un programa híbrido ¿qué significa híbrido para nuestra escuela de posgrado? nuestra escuela de posgrado tiene el siguiente básicamente la siguiente reglamentación no sé cómo llamarlo la siguiente forma de de entender lo híbrido nosotros primero no somos online somos híbrido esa es una primera distinción para que la tengan súper clara y eso significa que una persona tiene que venir al menos dentro de un curso dentro de un módulo al 50% presencial y el resto si es que no lo puede hacer presencial lo puede complementar con asistencia online pero online con código de conducta cámara prendida y participación extensiva o sea si aparece la fotito el avatar esas cosas no o sea nosotros tenemos exigencias de asistencia a las clases presencialmente o sea físicamente o a distancia pero con pero con cierto comportamiento y segundo lugar si es que alguien desea cambiar ese criterio así que por ejemplo necesito que este semestre una de las de la de la de la la situación es lo siguiente tiene que pedir expresamente al comité académico que el comité académico puede o no aceptarlo les pongo un ejemplo la cosa esta política que tiene la escuela que está sancionada es una cosa súper sencilla miren imaginemos lo siguiente de hecho les voy a poner teníamos el gerente de una organización deportiva de toda de toda la que quería estudiar con nosotros esa persona si nos pide autorización probablemente el comité académico le va a decir sí de acuerdo pero tienes que venir al menos a un 20% puede bajar ese requisito pero si viene una persona muy junior que nos dice quiero que me baje el requisito muy probablemente el comité académico le va a decir que no eso es básicamente lo que estamos tratando de mantener es que los estándares de calidad de la educación y los estándares de calidad de nuestros egresados y egresadas se mantengan entonces si alguien tiene mucho carrete profesional y tiene un desarrollo que es muy alto nosotros podemos relajarnos bueno nosotros el comité académico puede establecer y bajar ese requisito pero el requisito por defecto es 50 más 25 al menos ese es el requisito que opera en la facultad y en la escuela a nivel democrático Constance es mi nombre Constance él quiere hacer una consulta respecto a la chatla que va de la mano dentro de los requisitos cuando uno llega a la beca tú nombrabas que era en regiones me gustaría saber qué contexto tiene esa charla la promoción del curso no esto es algo que hacemos con la Universidad de Chile y sobre todo con la Fundación Luxe Scholar porque nuestro objetivo es que la el conocimiento que tú has obtenido se entregue fuera de Santiago y en entidades educacionales entonces por ejemplo tú puedes hacer un seminario sobre tu proyecto de divulgación tú puedes hacer un no es una charla promocional es una charla académica para difundir conocimiento indirectamente siempre eso sin promoción pero no es el objetivo en absoluto no es así como vamos a mostrar a nuestra gente para que venga más gente no la idea es que tú vayas y ojalá en una audiencia y lo que vamos a hacer es una audiencia académica o sea nos vamos a conseguir cuatro universidades y el consejo universidad está raro y bajo la idea es que el aula magna se organice y yo hablé con la gente hablé con la gente del truco y la gente del cuencho está como la misma cosa ni un problema los invitamos ponemos a la persona en el aula magna y nos da una clase magistral sobre analítica de negocio es el desafío no es un desafío menor es un desafío donde va a estar abiertos para ver estudiantes pero suponiendo que son expertos van a ser más de la analítica de negocio que hay muy poca gente y encima estar certificado en el MIT o sea tienen que ser es lo que esperamos de cualquier gente o sea esperamos lo que eso es es una clase magistral por ponerle un nombre así pomposo pero es cuénteme nombre Richard de nuevo al tema de las becas volvamos para los centers laborales como acredito el vínculo con los datos porque por ejemplo yo trabajo en el servicio público y mi cargo es profesional con jefatura pero no tiene un no pero tú tienes que ver tu currículum y te explica cuál es tu opción claro y si tú te ganas la beca te vamos a pedir que lo demuestre de algún modo más no claro el papel uno puede contar cosas no pero por ejemplo imagínate en el caso de que se lo gane alguien dice no mira yo trabajo permanentemente con datos te vamos a pedir alguna demostración de eso en tu vida laboral lo que pasa es que estamos entregando una cantidad de recursos que es enorme a una persona entonces nosotros confiamos que tu postulación es correcta ahora al momento de entregártela y además para haber quedado el programa con la ley lo postulaste y te aceptaron entregamos la beca y nosotros ahí decimos ¿sabes qué? con la equipe con la equipe perfecto perfecto o sea te hacemos un doble check no porque si no que a uno puede profesor bajo ese doble check hay alguna fecha en la cual sepa si es que corre la lista de los sí claro nosotros 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 en realidad vamos vamos a hacer técnicamente vamos a ver antes porque si tú te fijas no, no están las fechas no, no están las fechas mira fíjate cuando se cierran las becas el 6 ¿qué domingo? el 6 se cierra el periodo de postulación de las becas nosotros probablemente 5 días después llevamos a la resolución pero esa resolución implica comunicarnos con la persona y demostrarle por tanto que cerremos y ahí probablemente nos van a dar 5 días más y ahí vamos a ver si corrió o no ahora si cualquier persona se matribuló en el programa y después se ganó la beca nosotros lo que hacemos es un reembolso de plata a la persona que pagó digamos o sea esto es así como por supuesto no es así como no, no voy a hacer por si me gano la beca después esto no es un problema esto es un problema simplemente se hace un reembolso de hecho lo hemos hecho con gente con típicamente gente que se matricula y viene pero está postulando la beca y después se gana la beca y bueno tenemos que devolver la plata si en realidad la beca nos pagó entonces esto básicamente opera con la transferencia de fondos si alguien se puede matricular hacer todas las cosas y si ganó la beca bueno no es problema y además la gracia es que el comité que elige las becas es ciego que si tú te matriculaste o no o sea no porque si no diría no mejor no leemos la beca nadie va a ser la del bandido no te preocupes eso es absolutamente no porque aquí hay mucha especulación hay que estar trabajando actualmente con la beca no necesariamente pero claro vas a tener la persona que pregunte que es María López que está trabajando con la beca no necesariamente pero tienes de todas maneras un problema vas a tener un hándicam en el puntaje recuerda que la experiencia profesional es un puntaje es un elemento no necesariamente hay que estar trabajando pero tienes que tener una cantidad de años profesionales todo eso sí no de hecho piensen lo siguiente piensen que dentro de los nosotros tenemos 1500 alumnos en el programa 1500 alumnos ustedes no creen que hay un porcentaje que queda sin pega durante los programas y que o sea o sea la probabilidad máxima todos los años tenemos un porcentaje de gente que está en un proceso de fricción esa sentida friccional digamos 1500 una muestra 1500 personas la va a tener sí o sí entonces no porque postuló y no estaba en ese momento trabajando o porque se quedó no no es requisito eso son situaciones circunstanciales que no no afectan el poder ingresar ni a la beca lo que pasa es que si no si uno no está trabajando va a tener un hándicam en el puntaje potencial ¿hay ANCEL de costos de postulación Alejandra me ayudaría 50 mil pesos es la ANCEL de postulación ¿qué es el ranking de egreso que se pida de la postulación que entrega todo a la universidad el ranking de egreso es como la Secretaría de Estudios de la Universidad o si ustedes estudian en la si estudian en la católica le entrega la ¿cómo se llama? la DARA la dirección de asuntos de la Universidad que es la católica y la chile la Secretaría de Estudios de la Universidad una consulta yo bueno estudié diplomado hace poco tengo que volver a presentar la qué bueno que hiciste eso el que se pide es el el de pregrado ese es el que el que comparamos el mismo lo que pasa que tú perdón postulaste a otra unidad no a la escuela postgrado nosotros no tenemos esos antecedentes sí tienes que mandar los mismos espero que los tengan bueno pero sí están eso sí los mismos sobre la misma pregunta pregunten todo lo que quieran si por eso estamos yo entré en el programa el año pasado y tengo los datos que están provocados el año pasado deberían estar todos los títulos de estar validados en el sistema así que por el tema de las cartas de recomendación para no tener clic no las cartas recomendación tienen que ser nuevas porque es para otros no se llama cartas recomendación son por programas son a la temática específica y yo entiendo que tú estás en el de análisis económico en el MAE entonces claro la no 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 y cartas antiguas no pero no perfecto claro pero tu título sí tu título sale eso eso también es necesario volverlo a pagar que son de las 5 años porque la puede ocupar el mismo de las 6 durante la 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 muchas gracias buenísimo no es un ahorro no significa ahorro ya preguntas más cuénteme como texia como texia de las cartas de recomendación académica debe venir directamente de alguno de mis ex profesores o tiene que ser del director de mi carrera cartas académicas puede ser la persona es lo importante las cartas académicas cuando tú tienes una carta académica hay una persona que puso la firma con nombre y apellido en un ambiente en estos ambientes que es una universidad china entonces una persona está poniendo el nombre yo doy doy fe que esta persona va a ser una buena alumna esa es una carta el problema radica eso está hablando de la postulación no la la postulación que gana el programa y ¿sabes por qué? porque una persona que no es capaz de conseguirse un par de cartas de recomendación que alguna puede ser laboral además o sea puede ser una persona que no es capaz de conseguirse dos cartas dos personas que le pongan la firma tiene un problema para el programa ese es el sentido que tiene ese es el sentido pues si ustedes piensen lo que queremos es leer de un par de personas que se la juegan por ustedes académicamente y si uno no es bueno académicamente eso cuesta más y son personas que han tenido cosas contigo porque no así que me las quería a mí a papas y además por su muerte mi abuelito también me dio una carta que no te explico bien más oye a ver pero voy a hacer algo aquí estoy voy a aclarar muchas gracias perfecto gracias a todos por supuesto las cartas son académicas laborales pueden ser académicas pueden ser laborales atender lo mejor de los mundos es cuando uno mezcla siempre es la vida tengo un diplomado en business intelligence aquí cuenta como postular por supuesto que es un muy buen antecedente un antecedente de la persona o sea por eso cuando uno dice cuáles son mis antecedentes laborales en el área analítica o sea todas estas cosas son las que suman por eso uno dice esta persona es una persona del área que ha trabajado en el área estudiado en el área a una persona que está más indirectamente vinculada al área o es una persona que en realidad quiere meterse un máster en este ámbito acepta esos tres grupos de personas todos trabajando en áreas que demandan esto o que lo van a aplicar pero no todas las personas vienen con no todas las personas que llegan son hiperpecialistas creo que nada más bueno muchas muchas gracias gracias trinidad muchas gracias a todos esperamos que se haya interesado el programa de verdad es de verdad un súper buen programa una cosa que vale la pena estamos muy contentos porque estamos avanzando en educación superior gracias 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 por ver el video.